Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento diabetes. Ponen en duda los beneficios de la vitamina D. Un estudio publicado en la revista científica The Lancet afirma que al contrario de lo que se creía, los suplementos de vitamina D no ayudarían a proteger contra enfermedades como el cáncer o la diabetes. Hasta ahora se creía que la vitamina D no ayudaba a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer. De hecho, en varios países los suplementos de este compuesto se masificaron desde que se conocieron estos beneficios ya que la gente por su vida sanitaria y que vive al interior de espacios, no están produciendo suficiente vitamina D. Producción que se activa con el contacto directo de la piel con el sol durante 15 minutos. Sin embargo, esta semana el profesor francés Phyllis Archer del Instituto Internacional de Investigación para la Prevención de Lyon publicó en la revista científica The Lancet un meta-análisis que revisó más de 290 estudios y 172 ensayos que buscan las consecuencias de la vitamina D. La conclusión, los suplementos no ayudan a prevenir estas enfermedades. Por un lado, encontró los estudios que afirman que la vitamina D ayudaba a reducir enfermedades cardiovasculares en el 58% y la diabetes y cáncer colorectal hasta el 33%. Sin embargo, encontró discrepancia en los ensayos clínicos en donde a los pacientes que se les daba vitamina D no se manifestaba ninguna reducción de riesgo contra las enfermedades. Además, otros análisis de ensayos de forma aleatoria tampoco encontraron los beneficios. Se sabe que la vitamina D ayuda a absorber calcio, minerales esenciales para la formación de huesos y cuya deficiencia puede producir osteoporosis. Sin embargo, el investigador destacó los beneficios óseos de este estudio. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.